No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta gran verdad expresada por el Papa Emérito Benedicto en una de sus grandes encíclicas hoy se hace rostro concreto en la persona de Saqueo. El jefe de los publicanos quería conocer a Jesús. Se sube para tal fin a un árbol de psicómodo para verlo, pero a su vez para no ser descubierto por el Señor, pues se siente tan solo motivado por la curiosidad de conocer a un gran maestro del que todos hablan. Jesús lo mira, lo llama desde el árbol por su nombre, Saqueo, y se hace invitar a su casa. El Evangelio de Lucas recibe frecuentemente el calificativo de Evangelio de la Misericordia. El episodio que contemplamos hoy confirma este título, pues como la oveja extraviada que el pastor devuelve al redil o la dracma perdida que la mujer encuentra tras laboriosa búsqueda, Jesús confirma una vez más que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. La visita de Jesús ha sido salvación para la casa del publicano, al que se le devuelve su dignidad y su identidad como hijo de Abraham. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que se cae sobre la tierra. Compadécete de nosotros y muéstranos tu misericordia, como esa tarde en la ciudad de Jericó, cuando miraste a Saqueo y cenaste en su hogar. Amén. Amén.